Estamos en contacto ya con la señora Eveline Cerruto, ella es jefe de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud. Con ella vamos a tocar dos temitas, Rubén. Primero, se ha mejorado la fórmula del suplemento alimenticio Carmelo y también tenemos la apertura de las salas Amigas de Lactancia. Vamos a saludar entonces a la señora Eveline. Muy buen día, gracias por atender la solicitud de La Razón Radio. Muy buenos días, Rubén y Antonio. Gracias a ustedes por la entrevista. A ver, primero, ¿qué tal? Si nos cuenta, ¿cómo es esto de que fue mejorado el suplemento alimenticio Carmelo, que se está destinado a todos nuestros adultos mayores? Bueno, el mes de agosto en Bolivia conmemoramos exactamente el día 26 de cada año, el Día Nacional del Adulto Mayor. En ese sentido, como gobierno nacional hemos priorizado la mejora de este alimento complementario, que no está destinado a cubrir un tiempo de comida, sino a fortalecer, a mejorar la dotación y consumo de micronutrientes, principalmente vitaminas y minerales, y algunos componentes necesarios para la buena nutrición de los adultos mayores. Entonces, el lanzamiento se realizó para esa fecha a la cabeza de nuestro señor ministro, el doctor Auzan, y fue diseñado justamente para brindar nutrientes tan esenciales como, por ejemplo, el colágeno. Y en esta presentación, en esta nueva fórmula, está en una forma hidrolizada. ¿Qué quiere decir aquello? Que ese peso molecular de esta proteína, que es así el colágeno, es mucho mejor asimilado por el organismo, mucho mejor absorbido, y justamente se da esta situación, esta incorporación, debido a que en el transcurrir de los años, la producción natural del colágeno disminuye en el ser humano, y bueno, afectándolas principalmente articulaciones. En ese sentido, la nueva formulación contiene colágeno hidrolisado, pero también contiene prebióticos. Si me permiten también hablar de los prebióticos. Por favor. Están muy de moda, ¿no? Hablamos del colágeno, prebióticos, omega 3, todo eso lo tiene el carmelo, y en el caso de los prebióticos, son sustancias alimenticias no digeribles, pero no es fibra. La fibra tiene un cierto proceso en el estómago que no tiene ese efecto benéfico que tienen los prebióticos, que son resistentes al ácido clorhídico del estómago y pasan al nivel del intestino, incentivando el crecimiento de la flora bacteriana buena o saprófita, que nosotros le llamamos, que justamente ayuda a mejorar la absorción de vitaminas y minerales por parte del organismo, ¿no? Y por último, el omega 3. El carmelo tiene omega 3 en sus dos presentaciones, EPA y DHA. ¿Qué función tienen el omega 3? Y en general, estos beneficios son para el ser humano, pero, como les vuelvo a repetir, en la edad de vida o su asimilación. En este caso, el omega 3 en general, vamos a decir, tiene dos funciones, a nivel cardiovascular y a nivel cerebral. Primeramente, a nivel cerebral, vamos a ayudar a que con el omega 3 se mantengan las capacidades cognitivas de memoria, principalmente, y también, principalmente de memoria, es lo que quiero que quede claro. Generalmente, nuestros adultos mayores tienden a disminuir sus capacidades cognitivas y el DHA va a prevenir aquello, pero, además, tiene una función antitrombótica y antiinflamatoria. ¿Qué hace eso? Ayuda a que el sistema cardiovascular, el corazón y las arterias estén saludables. Y, además, disminuye el colesterol malo en sangre, al igual que los triglicéridos. Esa es la función del omega 3. Evelyn, ¿a cuánta gente beneficia ya este suplemento alimenticio y, además, es producción nacional? Se trabaja, seguramente, con laboratorios nacionales. Bueno, el carmelo es un alimento complementario diseñado con una característica universal. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser accedida por todos los adultos mayores de Bolivia. Y se da en dos modalidades. Los adultos mayores que son jubilados tienen acceso a la seguridad social a corto plazo, acceden a un policlínico de su caja y, después de la consulta médica, tienen el derecho de recibir su carmelo. Ahora, los adultos mayores que no tienen el acceso a las cajas deben apersonarse a un centro de salud público y, a través del Sistema Único de Salud, el SUS, el gobierno nacional ha garantizado los recursos, los ha desembolsado a nivel de los municipios para que ellos puedan adquirirlo y hacer entrega gratuita en los más de 340 municipios que tenemos en el país. Evelin, ahora sí, hablando de la ley de promoción de la lactancia materna, cuyo artículo, precisamente, 15, plantea que las oficinas públicas y privadas tienen que abrir un espacio para que las madres puedan ofrecer lactancia a sus bebés. ¿Cómo se está incentivando este trabajo para que también las madres y los bebés trabajadores o de las trabajadoras puedan tener derecho a llegar a estar con sus madres en las oficinas o en las fuentes laborales? Por favor, explíquenos de esto. Bueno, justamente la introducción que haces es muy acertada. Hay una ley que respalda y fomenta la lactancia materna. ¿Pero por qué es importante? Ya en una reunión y en la declaración de Inocente llevada a cabo en Italia, años atrás, se ha establecido el compromiso de los países miembros de garantizar, fomentar, proteger la lactancia materna, porque la leche materna es el único alimento que el recién nacido requiere hasta sus seis meses. Un bebé que no tiene acceso a leche materna, hablamos de leche materna, no fórmulas, a leche materna está en inseguridad alimentaria. Lastimosamente, esta práctica ha ido disminuyendo en el mundo y por lo tanto se debe incentivar, porque no estamos hablando, además de un tema solo de peso, de que el niño va a estar con buen peso, bien nutrido. No, estamos hablando de un desarrollo cognitivo del capital humano de un país. La maduración cerebral concluye hasta los dos años y solo la leche materna, solo la leche materna, ningún otro producto, por muy caro que sea, tiene los componentes necesarios para estimular ese desarrollo y maduración cerebral. Y es por eso que una ley protege esta práctica en el país, la ley 3460 es una ley de las más completas a nivel internacional que busca velar por la salud de nuestros niños pequeños. Aló, ahora sí, y por qué no nos explica entonces ahora, Belín, cómo funciona esto de las salas, qué trabajan hecho ustedes con relación a eso, por favor, si nos puede explicar. Bueno, las salas amigas se constituyen en un ambiente cómodo que la institución pública y privada, además de las universidades, incluidas estas, deben garantizar ese espacio para que las madres puedan dar de lactar, ¿no? No se requiere una infraestructura complicada, sino un ambiente cómodo de privacidad, donde la madre pueda dar de lactar a su niño y no, por ejemplo, sobre un escritorio y que la gente venga y no es porque la práctica no pueda ser vista, todo lo contrario, es un ser humano que se está alimentando. Pero el hecho es de que se necesita, porque el niño después de lactar generalmente quiere dormir, ese ambiente de tranquilidad, de comodidad para ambos. Ahora, ¿es posible implementar, obviamente, esto? ¿Hay un desarrollo de parte de las universidades, de las oficinas públicas y de las oficinas privadas en esto? Sí, justamente este pasado martes el ministro de Salud ha hecho un reconocimiento a instituciones públicas y privadas que han implementado estas salas. Tenemos, por ejemplo, Banco FIE, el Banco Unión, Banco Central de Bolivia, la Contraloría, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Israel y Tierras, la empresa Manaco, el CDEM, también el Ministerio de Salud tiene su sala de lactancia. Pero ahora vamos a, estamos haciendo ya un movimiento a través de nuestros brazos operativos, que son los sedes, los servicios departamentales de salud, para vigilar el cumplimiento de esta normativa para instituciones públicas y privadas. Eso le iba a preguntar, si es siendo que es una ley, ¿qué sanciona o qué tipo de actitud, de medida se asume contra aquella entidad, sobre todo pública, que no está cumpliendo? Bueno, en ese sentido se ha concluido la elaboración del POE, que son procedimientos que deben regir justamente esta parte de infracciones, y se va a poner en vigencia, desde la próxima semana se va a hacer su lanzamiento también oficial, y en ese sentido vamos a tener la herramienta que permitiría aquella situación, pero lo que no deseamos es que tenga un carácter justamente coercitivo, sino que las instituciones, al conocer de la importancia de esta medida, la implementen. Como les digo, no hablamos de una infraestructura compleja o demasiado grande, porque en una institución, dependiendo de la cantidad de personal, no hablamos de un 10%, ni siquiera 5% que va a estar en este periodo de lactancia, es menor la cantidad, pero además el beneficio para la institución que implementa estas políticas es retribuible. A los estudios señalan que cuando un funcionario ve que en una institución le ofrecen ciertas medidas protectoras, sobre todo para su hijo, hace un mejor trabajo porque quiere continuar con ese beneficio. En todo caso, ese es el espíritu de las salas de lactancia, que sean implementadas desde el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros niños. Evelyn, ¿cuál es el modelo tipo de estas instalaciones? ¿Qué muebles tiene? Obviamente tiene que ser cómoda, estábamos viendo en una fotografía cómo la mamá se tiende incluso quitándose los calzados en el piso, ahí alfombrado, en su caso acolchado para que pudiera tener comodidad y darle de lactar a su bebé. ¿Cómo debe estar instalado el ambiente? ¿En qué espacio más o menos? Bueno, en ese sentido tenemos en la página web del Ministerio de Salud el documento colgado para poder acceder cuáles son las condiciones mínimas que debe tener una sala de lactancia. Pero en resumen podemos señalar que tiene, por ejemplo, extractores de leche porque puede ser que el bebé en ese momento no haya terminado de lactar o ya se haya saciado se puede hacer esa extracción. Tenemos frascos de vidrio, tenemos evidentemente sillones o sillas muy cómodas. Deseamos que el lugar si está alfombrado es porque deseamos que el lugar sea caliente sobre todo o un poco calientito porque en esta parte del país sobre todo en el occidente el tema del frío es importante. Sabemos que cuando un ambiente es medianamente cálido ayuda justamente a la producción de leche, ¿no es cierto? En todo caso, también tenemos refrigeradores para guardar justamente esa leche materna que la madre puede extraerse y poderlo dar en otro momento a su hijo. También tenemos el apoyo en algunos casos de educadoras y en algún caso como en el caso del Ministerio de Salud a una técnico en nutrición que ayuda a la madre que pueda en el caso sobre todo de aquellas que son mamás por primera vez manejar el tema de la posición y el agarre que son importantes para garantizar una buena lactancia. Perfecto, Belín. Ahí está Rubén. Entonces, vamos a agradecer mucho a Belín Cerruto, jefa de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud. Así es. Una última pregunta que me piden desde producción. ¿Qué papel juegan en esto los trabajadores varones? Porque también hay que tener empatía con las compañeras cuyos bebés todavía están lactando y acompañan a sus madres en los espacios laborales. Bueno, el tema de la seguridad alimentaria es un tema de hombres y mujeres. Ese bebé tiene un papá y una mamá y todos somos padres. En ese sentido, esa empatía es muy importante. La sociedad en su conjunto debe proteger esta práctica porque estamos viendo qué vela por ese capital humano que son nuestros niños. Tanto varones como mujeres debemos apoyar a esa madre desde implementar estas salas hasta abrirle la puerta a esa mamá que está cargando a su bebé. En todo caso, esa empatía considero que en Bolivia se da porque somos creo de costumbres muy sociables, creyendones de los niños y eso hay que continuar incentivándolo porque la práctica de la lactancia materna a nivel de país es mayor a la regional, sí, y eso muestra un punto a favor, pero hay que continuar con esas medidas de fomento a la lactancia materna. Obviamente, ante una acción tan natural y humana no podemos los varones quedar indiferentes y mejor si promovemos también la empatía en este aspecto. Le agradecemos a Eveline Cerruto, jefa de Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud por hacernos conocer estos dos programas que tiene el Ministerio de Salud. Primero, el mejoramiento de la fórmula del suplemento alimenticio Carmelo y la instalación o la promoción o el impulso a la instalación de las Salas Amigas de Lactancia. Gracias, Eveline. Un abrazo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Eveline Cerruto, jefa de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud.